Música Música This works like this, they put the thread in here I'm going to do it without it so I don't make a mess Y esto va aquí, y con eso se prenden el pedal para abrir los trenes Y se lanzan con esto, como eso, hacia el otro lado Una vez que se salga, se tienden con esto Y se van a ver, y se vuelve a la vuelta, como esto Muy fácil Siento que vives en mi corazón Sé muy bien que no vas a salir Te extrañará toda mi piel Y en mis caricias siempre estarás ahí 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 Y en mis caricias siempre estarás ahí